¡A callar! A tomar por culo el móvil Muy buenas gentucilla Estamos aquí en un nuevo vídeo pues De recopilaciones de Twitch Porque todo esto se hace en Twitch Por favor, sígueme No te cuesta nada darle al follow En este caso vamos a jugar un poco Al Phasmophobia, vamos a alejar un poquito El Valorant Mucho francés, mucho tóxico, tal Yo el primero Bueno, Phasmophobia Por si no sabes de lo que es Porque ya hay varios vídeos de Phasmophobia Yo te lo explico La finalidad de este juego es averiguar Un tipo de fantasma, sí, te sueltan en una casa En una cárcel O hasta en el coño de tu abuela Pues para averiguar un tipo de fantasma Solo a un gilipollas se le ocurriría hacer eso A mí Lo dicho, solo tienes que averiguar el tipo de fantasma Y ya está Así que... Dentro vídeo ¿Quién se mete conmigo? Con tres par de huevos Vale, ok, estoy muerto Adiós 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 ¡Qué feo eres, hijo de puta! Ya que sabemos cuál es Me llaman ¡Mira, mire, mire, mire con el bote! Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Pero ya hay luz? ¿Habéis abierto vosotros una vez esta puerta? No No Tengo miedo, tengo miedo Sí, ya hay luz ¿Lo estás escuchando? No, yo no escucho nada Tengo miedo, tengo miedo ¿Yo escucho? A veces Yo también Yo no Yo no ¿Hola? ¿Esta puerta estaba abierta, tú? ¿Esta puerta estaba abierta? ¿A que alguien ha pasado? No Ah, ah, vale No Buah Pues esto es aquí No me dejéis solo la madre que os parió ¿A que nadie? Eh, ha sonado aquí Está aquí Ha sonado esto Joder, macho, que pesado He escuchado, he escuchado como han tocado una tecla, eh Ha hecho el Chema No, no, no El Chema es imposible que lo ha podido tocar He encendido dos luces, yo No, 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 no Pero es que la luz suena diferente No, no He escuchado una tecla Aquí no está 100% Eh, he cogido un iPhone No, no, no No, no, no Esto es todo complicado de usar, tío Tío, ¿qué haces con el...? Tío, no me... De verdad Tío, es que... ¿Cómo quieres que juegue contigo serio, tío? O sea, de verdad No sé, no sé qué he hecho No sé qué he hecho Has cogido una puta tablet Y un puto... Es que, tío, eres de lo que no hay, tío Joder ¿Cómo se llama? Por su nombre Tricia, Tricia Miller Tricia Miller Tricia Miller Tricia Miller Miller, Tricia Miller, Tricia Miller, Tricia Miller, Tricia Es Tricia Miller, bobo Tricia Miller Pregúntale dónde estás Subí a la planta de arriba A la planta de arriba Oh no, vente, vente, vente Ahí está A la del fondo No, no, aquí no Métete para adentro ¿Qué coño? Métete para adentro Ven conmigo Venga, vete Ahí, cierra Ahí Y vete llamándola ¿Me escuchas? Qué rápido que ha salido Qué rápido ha salido, ¿no? No tenía los huevos, ¿no te daba miedo? Mira, mira cómo se daba miedo Está tumbado ¿Está allá arriba? Hazme así Hazme así si te viene Hay una puerta arriba que no se abre A ver, Zambu, ven ¿Tienes...? ¿Qué tienes? A ver, espera Antes de nada, ¿qué tienes? MF y linterna Pero si es que todavía no sabemos ni dónde está Y tiene que estar hasta la polla a nosotros Hasta la polla a nosotros Tiene que estar... Tiene que estar hasta la polla ¡Ay, mi rey! Los armarios bien cerradetes, ¿vale? Deme que está aquí yo Hasta aquí Yo vuelto Pero nada... No era que no sabe... No lo coja, no lo coja La foto ¿Pues tú? No tengo, no tengo, no tengo Tengo solo el libro Vale, quédate aquí, Chema, un segundo Bueno, pues nos quedamos los dos No Se acabó la mañana ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Baja, tío! ¿Señores? ¿Qué? ¿A quién me ha acompañado? Voy Voy Chico, juntamente subí al nivel 10 Tú Sí, sí Entra, 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 entra Entra, entra, entra ¿Hasta dónde? ¿Entra? Entra ¿A dónde? ¿A la habitación de antes? Espera, espera, espera Tren ¿Tren? ¿Uno? 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 Nada, entramos ¿Uno? ¿Uno? Chema, ¿dónde estás? En fin, no pienso opinar ¿Dónde estás? ¿Osiris? ¿Qué hueso? Aquí Nada, se coge Venga Venga Y para el armario Adiós Chema, dime dónde está ¿Dónde estás? Tú ve y vete al garaje No, está en el garaje Mira a ver en el garaje Es que fue en la casa Espérate, ¿dónde está el garaje? Entra La garaje nomás entras a la izquierda No, nomás entras, no Entras Vas para el sótano En vez de ir para el sótano Sigue recto Y a la derecha Sí 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 Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Sí Lo ha matado Sí Lo estoy escuchando Vámonos fuera Vale, mira Por lo menos Ya sabemos dónde está ¿Dónde? ¿Dónde ha muerto? Sabía yo que estaba ahí Por eso le he dicho que bajas ahí Mira, mira Qué pico que ha subido tú Dios Mira, ahora está tranquilito Podríamos entrar a poner las cosas Entrar a poner las cosas Vale, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde ha muerto el payo este? A ver Mírale ahí Aquí ha muerto Aquí ha muerto ¿Y dónde? En el sotano No, viene de aquí Está aquí Está aquí En este pasillo justo tú ¿Aquí? Sí Una polla Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Diablo, tío Sambu Sambu ¿Qué es Sambu? Bro, entra Entra Bro, entra Del tiri Escucha, tírate un triple Tírate un triple Hay orbes espectrales Hay orbes Hay, yo que sé Medidores MF5 Y Y Y Huellas dactilares Dale obaque Dale obaque Tírate un triple Tírate obaque A obaque, a obaque Pon obaque No, 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 no No, no, no Ponemos otros otros Obaque, obaque Obaque, obaque Obaque Es obaque Es un rey No, es obaque Rey, rey Es Sony Bueno Ya son las 4 de la mañana Y acabo de terminar de editar el vídeo Yo creo que un like O una suscripción O un comentario Se agradece, la verdad Si has llegado hasta este punto Comenta tu parte favorita del vídeo Y suscríbete Y suscríbete